Hace tres semanas pedí que analizar las nuevas enfermedades que están planeadas por la élite para la humanidad. Pedí que se me descargara el pack de información, tanto de lo que está por venir, también del origen, de cómo se sana, cómo se trata, y la idea es un poco adelantarme a todo lo que va a venir para sanarlo al final. Como sabéis, si vas quitando esa programación antes, pues a ti no te afectará porque no tienes aquello que hace que se una a ti. Entonces, bueno, ¿cuáles son? En ese pack de información había varias, pero las dos que vamos a ver manifestadas antes en la Tierra son desconexión cerebral, que esta ya está bastante instaurada en la 3D, y muerte fulminante. Lo que quieren hacer con esto, el objetivo que tienen, es sembrar el miedo y sobre todo mucha confusión e incertidumbre. Por eso van a hacer durante un tiempo ver que no saben de dónde viene, por qué sucede, y como que en cualquier momento te puede pasar, para que vivas en alerta. De esa manera estarás débil y así pueden manipular temas y evidentemente llevarte por los senderos por los que quieren ir llevando a la población. Solución para eso, la información es poder adelantarnos, saber conectar con el ser, y tener este tipo de información para estar ya, pues como se dice, ¿no? Despierto o conectado con los tres ojos abiertos antes de que eso suceda. También sabéis que por YouTube e Instagram no puedo dar mucha más información, pero en mi canal de Telegram sí que hago audios y os cuento todas las canalizaciones, predicciones y también del presente, por supuesto, que es donde tenemos más capacidad de acción. Así que si quieres enterarte de todo, entra en mi canal de Telegram, te dejo el link en la descripción de este vídeo y ahí te cuento más.